Francisco Javier de Miguel Muñoz explora cómo las estrategias del deporte de élite pueden transformar el liderazgo y el rendimiento en equipos empresariales. Su libro ofrece principios prácticos basados en su experiencia en psicología deportiva para mejorar habilidades, motivación y cohesión en el trabajo. Además, muestra cómo técnicas de coaching deportivo aplicadas a empresas fomentan la innovación y el manejo del estrés. Este enfoque ha mejorado la eficiencia de más de 400 equipos empresariales.